La zona económica especial de Pérez Celedón está trabajando de la mano con las asociaciones de desarrollo integral en varias comunidades del cantón. Estas alianzas buscan que se puedan generar proyectos que vengan a beneficiar a estas zonas que en muchos de los casos tienen riquezas importantes y que con una buena estrategia pueden desarrollar y concretar frutos positivos que ayuden al crecimiento. Estamos trabajando en un proyecto estructurante para que las asociaciones de desarrollo generen proyectos. Entonces hemos trabajado muy de la mano con Pejiballe, con San Martín de Pejiballe, con El Águila, con La Trinidad, que por ejemplo en La Trinidad tiene un proyecto turístico, entonces estamos tratando de enfocar esa colaboración para allá. En El Águila, que están trabajando también en un proyecto un poco más agro, conectándose con Pilas de Buenos Aires, un proyecto de una calle de 20 kilómetros, con un acueducto en Las Delicias, que también estamos prestando un poquitito de colaboración en eso. En el lado de General, en el Distrito de General, las asociaciones con el Consejo Ampliado también están trabajando de la mano con el Colegio Técnico. Con estos procesos buscan revisar las capacidades de las personas que viven en cada una de las comunidades de Pérez Celedón y cómo pueden explotarse esos talentos para el beneficio y la creación de oportunidades que serán de gran importancia. Es un barrido de las comunidades para ver el talento humano según lo que nos pidió Cinde, para ver si podemos generar empleo en las mismas comunidades y desarrollo empresarial en las mismas comunidades. Estamos tratando de integrar a las comunidades, ver qué talento tienen, qué les podemos ayudar con lo que les haga falta. En la Sierra Platanares también hemos estado. Y más aún ahora que ya la semana pasada, la municipalidad nombró a una funcionaria para que trabaje en la Ventanilla Única, para simplificar los trámites y los enlaces de los diferentes proyectos, ya van a estar direccionados a ella. Entonces es una gran noticia para el cantón de que vamos a contar con una persona, un profesional de la parte municipal que nos va a agilizar todos los trámites en permisología, en guía de proyectos, etc. También se está trabajando. Muchas personas y comunidades tienen proyectos valiosos y que pueden explotarse. Es por eso que en la zona económica especial, ven de suma importancia que dentro de la municipalidad de Pérez Celedón, haya una oficina encargada de recibir toda esta información proveniente de las comunidades. La urgencia de tener una oficina de proyectos, porque hay mucha gente que tiene intenciones, hay recursos a través de INDER, de INAMU, de MIDEPLAN, pero solicitan los proyectos. Y ahí es donde tenemos las falencias de que la gente no sabe cómo enfocar sus proyectos. Y estamos tratando de coordinar con ellos para lograr esa oficina de proyectos que tanta falta nos hace en el cantón. Otro aspecto que está trabajando la zona económica especial es una alianza con varias fundaciones que podrían llegar al cantón. Lo que queremos es que cada comunidad se desarrolle. Tenemos una conversación muy interesante con unos representantes de alrededor de 20 fundaciones que ya están volviendo a ver el cantón para hacer un centro de innovación tecnológica acá. Se nos solicitaron alrededor de 500 hectáreas para poner un desarrollo en ese nivel. Entonces les contamos que nosotros lo que queríamos era el desarrollo de las comunidades, a nivel distrital al menos. Y les pareció muchísimo la idea, se fueron encantados. Y entonces de repente podríamos tener un desarrollo de alta tecnología, por decirles en Cajón, otro en Pejiballe, otro en Daniel Flores. Entonces les gustó mucho. Entonces no concentrar todo en los dos distritos principales del cantón, sino que cada comunidad se prepare para que podamos volver los ojos a esas comunidades, a esos distritos. Con todo esto se busca que en Pérez Celedón se dé un crecimiento desde lo interno de sus comunidades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!